La Mombra Solamente yo quería decirte por si no lo sabías que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas tentaciones y bien mal de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final Un bajo con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de te pedirte no tu alma salía desde mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzarte no podía Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un bajo con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de te pedirte no Tu alma salía desde mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un bajo con Dios Un bajo con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de arrepentirte no Tu alma salía desde mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Un bajo con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de arrepentirte no Tu alma salía desde mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Si vivo contigo, si muero contigo Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de arrepentirte no Gracias.